Tras la molestia que existe en vecinos de la 55 Avenida Sur, entre 7 e Hidalgo, Colonia Adolfo López Mateos, quienes han afirmado ser víctimas de los amantes de lo ajeno en repetidas ocasiones, tal fue el caso de la noche de ayer, donde los mismos habitantes amagaron al presunto delincuente al hallarlo al interior de una de las casas de la ubicación antes mencionada, donde tiempo después se tuvo la presencia policial en ese sitio y donde de acuerdo a imágenes publicadas en una transmisión en vivo, se mostró lo sucedido y el enojo constante que causen habitantes al manifestar los constantes robos que han sufrido. Uno de los vecinos inconformes dio a conocer, fue necesario el ingreso al domicilio, pide a las autoridades continuar las investigaciones correspondientes y se castigue a los delincuentes. Anoche agarramos una en la fragancia dentro de la casa, robando sus alhajas de la vecina, robando muchas cosas, herramientas y se agarró, pero no sé qué hacen las autoridades, hace rato ya salió, entonces ya, aquí ya rompieron carros, ya rompieron carros, aquí mis vecinos le rompieron su vidrio, su carro y la otra vecina le abrieron también su carro, le robaron todo dentro de su carro, entonces ahorita ya no podemos ir a trabajar ni a las cinco de la mañana porque en ese momento ellos están andando robando. Afirmó, existe temor en los vecinos, hizo un llamado a mejorar la seguridad en esa zona, pide la presencia de la corporación policíaca para evitar que se sigan cometiendo estos robos. Ahorita hasta los niños hay que vigilarlos de venir a la escuela porque hay muchos malandros que andan acechando terrenos, casas y pues ya nos tocó, ya nos tocó esta, a ver esto, ya nos robaron aquí, ya robaron mis vecinas, ya robaron aquí enfrente, pues ya es mucho el robo y esperemos que esto se le dé solución por las autoridades porque eso es muy importante para nosotros, para que seamos más tranquilos en la casa. Pero hay que poner un poquito más empeño y castigar a la gente que le anda quitando un poquito que anda ahorrando en su casa. Todo lo que te roban, pues con un sacrificio lo haces, lo trabajas y lo tienes y viene otro, pues si te lo lleva, eso no se vale y eso no debe ser y esperemos que esto, sabemos que no se va a terminar hoy la mañana, pero que haya un poquito más de vigilancia, más seguridad.